Este es el límite entre Francia y Andorra, nuestro límite, pero ahora Francia está cerrado Este es un pueblo que vive de Francia y los franceses cerraron ahora por el COVID y quedó el paz de la casa de llama vacío, pero vacío no hay nadie, nadie Los franceses vienen a comprar alcohol y tabaco, está mucho más barato así que todos los días vienen, pero ahora no los dejan venir y está todo cerrado Las tiendas todas así, tabaco, 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 tabaco y alcohol, alcohol barato, pero siempre esto está lleno Y hoy no hay nadie, igual ya termina la temporada de nieve, mañana es el último día, pero no ha quedado nadie